Muy buenas, hoy vamos a recoger unos pavos de Dani. Así que nada, vamos a una finca de una amiga ahí conocida de Daniel a por unos pavitos. Mete aquí la cesta mejor. Yo por un momento he pensado, sean pavos reales. Hubiera estado mucho más guay, pero... ¿Van a entrar aquí bien? Sí. Vámonos, a por esos pavos. Bueno, pues eso, vamos en busca de los bellos pavos. Y nada, simplemente les voy a enseñar un poco esta carretera, que es una barbaridad. Es así, bien sinuosa. Y mira qué vistas, no se va a ver nada, ¿no? Claro, porque hay un sol que da de frente doloroso. Mira qué carreterita. A ver las vistas desde aquí a la izquierda, que no hay árboles. Bueno, pues eso, brutal, brutal. Lo que pasa es que no es muy ancha la carretera, por lo que podemos ver. Venga, voy a dejar de grabar, que nos matamos. Ojo al buen día que ha quedado. Pues nada, simplemente era para comentar eso. Hola, hola, hola. Oye, 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 la curva. Pues aquí seguimos. Algo que aportar, además de que aquí seguimos. Aquí seguimos, aquí vamos. Aquí te cuento algo de los pavos. Circulamos. A ver, los pavos, ¿qué cuento de los pavos? Ah, se me ha tapado los rodillos. Son pavos para carne. O sea, no son pavos reales, de brumas bonitas y tal. Son pavos blancos. Y nada, son para comer en casa. Que me los da una amiga, porque, bueno, pues ahí se los regalan y tal. Y al final son pavos que llegan a pesar veintitantos kilos. En una pechuga de... Veintipico kilos de pavo, no está mal, ¿eh? De carne, ¿sabes? Ya, ya, ya. Y la pechuga, ¿esa cuánto salió la otra vez? Cuatro kilos de pechuga. Pues ya me dirá. Hay pollos más pequeños, ¿no? Cuatro kilos más pequeños. Cuatro kilos, sí, sí. Y son dos pechugas, joder, ya ves. Y pues, joder, la carne esta que te caga, porque tú la alimentas con cereal bueno, ¿sabes? Compras maíz, compras cebada, tendrás de comer eso, no ves lo mismo que... Ya, no está hormonado, no está... No es comparable la carne de... De eso a lo que puedes comprar en un supermercado. ¿Cuánto vive un pollo, un pollo? ¿Cuánto vive un pavo de estos? Estos pavos, no sé, cuatro meses, no sé. Cuatro meses y... Igual podemos grabar el... Y te censura YouTube, ¿no? No, 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 no sé si hasta qué punto censura YouTube o no censura, pero realmente la muerte de un pavo, ¿no? Es algo normal, ¿no? Ahí se acaban muriendo, ¿eh? Porque también estos son animales que tristemente han sido genéticamente seleccionados para alimentación, ¿no? Para, pues eso, para que sirvan de... Sí, son animales que han nacido en cautividad, criados para hacer carne, para comer, pues... Y tienen una esperanza de vida muy corta. Claro. Porque la vida de un pavo sabemos cuánto es, ¿no? Una gallina vive dos años. Y un pavo por ahí, ¿no? A lo mejor al ser más grande, menos, ¿eh? Puede ser. Puede ser. Bueno, pues ya hemos llegado a por los pavitos. Vamos a ver qué tal están. Mira los pavos ahí al sol. Cómo gozan. Eh, son bonitos, ¿eh? Son medio dinosaurios. Tienes que explicar que las hembras son las que tienen... ¿Cómo eran? ¿Las que tenían uñas o las hembras? Cuéntanos. Las que tienen uñas son las hembras. Creo que las hembras no tenían uñas. Que se les quemaba la madre. ¿Les queman las uñas con láser? Sí, una cochina. Martina, ¿te haces cohen? O sea, Martina... Se ha colado una cerdilla ahí. Bueno, cerdilla. Está más pequeña. No creo que haga nada, pero no tiene sentido que Martina esté de hecho. Está un poco incómoda ahí, yo creo, ¿eh? Mira, esta es un poco más grande. Madre mía. ¿Cómo se llama esta? No tiene nombre. No tiene nombre. Es así, pero... ¿El qué? Dios, es enorme. Es que... Qué bichaco. Es que me da cosa que hay. Es que nos haga algo, la cabrona. No debería. Oh, mira, hay un cerd... Oh, y hay cerditos pequeños. Por Dios, qué alegría. Oh, cariño. Madre mía, pero qué alegría de bichos. No ponen resistencia, son muy tranquilones. Son muy tranquilones, sí. Dani, la verdad, que lo ha cogido. Vamos a ir a ese pavo. ¿Qué bonito es? Es un pavo muy pavo. La gracia estaba ahí volando, ¿eh? Pues mira, la cochina no había reaccionado. Dios mío, quiero dos de estos, ¿eh? Se podrían quedar así para toda la vida. ¡Míralos! ¡Míralos, míralos! Igualito que esto. ¿Cuánto pesa da la cerda esa? ¿Esa? A ver. No son tantos, 150 kilos. ¿150? Sí. El macho, los más grandes llegan a pesarte casi 300. Ya ves, 150 kilos de bicho. La hembra. Y el macho, 300, el que más. Madre mía, es que es gordísima. Y mira los pequeños. Qué alegría de bichos, por favor. Mira que me estaban enseñando también las gallinas. Mira este. Qué salado, el flamenco. ¿Flamenco? ¿Por qué me haces tanta gracia ese? Y me has perdido lo que me veía. ¡Uy, mira ese negro! Se esconden todos. ¿Cuántos gallos tienes aquí? ¿Uno este? Hay tres. ¿Tres? Tres o cuatro. Y de los carnacios, ese es uno. Dos, tres seguros. Cuatro. Sí, sí que hay cuatro, ¿eh? Y luego están las gallinas estas en miniatura. Mira, mira, mira. La despeluchada. Y esta negra también, ¿no? ¿Cuál negro? Esta de aquí arriba. Sí. Madre mía, este es un macho. ¿Qué pasa tú, salado? Parece un jabalí, ¿eh? Ciérrale, ciérrale. Sí, toma el móvil. Graba las codonices. Es súper miedosa. Un huevito de codorniz Alegría para el cuerpo A ver, vamos a intentar grabar A esa cerdilla que está ahí con los Con los retoños No te preocupes Por ahí también salto Sí, claro Mira, mira, mira Mira cómo amenaza ¿Ese es un hilo que es? No lo he visto hacer nunca Me está usando el pelo Cuando se los quitas cuando van a matar Te tienes que dejar encerrada Y es una locura Mira qué cochinitos Hola, hola, hola Salto también con tus hermanos, hombre Qué alegría Venga, no molesto Se asusta muchísimo Y la madre está por aquí Que esta madre Por lo que dice Es súper maja Uy Es mucho más tranquila Estás maravillosa Ya, esa es a lo que la tengas acostumbrada A ver, ninguna es mala Pero esta es mejor Ninguna es mala Pero esta es la más buena Y la mejor Esas son las cetillas Para amamantar, claramente Te has dado cuenta Cómo están, ¿no? Sí, súper infladas Sí, sí, buscando las bellotitas Está como ziquea Le llevamos unas bellotillas Mira cómo busca Cómo se lo goza Pues ya está Vamos a ir a Meter al bueno del pavo Ahí a la furgo Va tan a gusto Ahí realmente Tiene espacio para uno De sobra Mira qué animal más exótico ¡Hala! Una gatilla Hay dos gatillas ahí A ver el arco fuera Que viene el pavo Y esa página tan grande Digo, joder, tío Pavito para adentro Da igual, no te preocupes Un poco agachadito Hola Bueno, te dejamos tranquilo aquí Amigo Voy a cerrar aquí Y aquí está El macho blanco ¡Hola! ¡Uy, mío! ¡Qué alegre! No me voy a acercar mucho, amigo Tiene buenos colmillacos ¡Sí, sí! ¡Madre de Dios! ¡Qué bichaco! ¿Y tú qué te cuentas? ¿Qué pasa? Son bien bonitos, ¿eh? Hola tú, hola Y el arco se ha quedado fuera, ¿no? Sí, sí Pues aquí más cerditos Están a gusto Estos son ibéricos ¡Hala, hola, hola! ¡Sí, sí, sí! ¿Te has visto qué monada de cerdas? Me encanta este Son una alegría Tienen un sonido distinto Hombre, aquí lo que están es muy a gusto Mira, mira cómo la siguen ¿Qué tiempo tienen los pequeños? ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¿Cuánto? Tres meses Tres meses estos No me metáis el miedo De que muerden, joder Sí muerden, sí Es una locura, ¿eh? Tanto cerdo Ah, la rosita Sí, por eso está en marcha Porque están acostumbrados A la libertad A la libertad Y al contacto con personas, claro ¿Qué tal? Ahí me tengo las llaves Bueno, ya hemos terminado De ver Cerdillos y eso Si quieres hacer algo así Luego te pixelo Ah, va a dar igual Pero Que ya nos han Bueno, hemos grabado casi todo Los pavos Los cerdos Las gallinas La verdad que es una alegría ¿Tienes cómo me has explicado De los tres tipos de De cerdos? Los ibéricos estos Los negros Los rosas y los mixtos Los rosas son blanquitos, sí Lo que tú llamas rosas O el blanco Vale Es que especie O raza como tal No se habla O sea, la importante es la ibérica Porque son Paren peor Pero la grasa y demás Con el tema de jamón Y todo esto Como que se infiltra mejor O sea, es una carne de montaña Sí La ibérica La blanca es más producción A grandes cantidades Si la ibérica es Vale Y dentro O sea, la blanca también se llama La negra que hemos visto antes O sea, los otros que hemos visto En la otra finca Que había mixtos Ah, la pintorra Sí Eso es también Como sufrir O sea, la misma calidad Que la blanca Es igual Es que de un ibérico a un negro Se nota bastante Un mensaje Porque Porque el ibérico El ibérico tiene mucho menos pelo Y engorda mejor que el negro Y vale más Hombre, de toda la vida Están más valoros los ibéricos Los ibéricos Bueno, pues nada Ahora aquí el vídeo, yo creo Ah, bueno Luego voy a grabar Cuando saquemos al Al pavito ¿Quieres decir algo? Uy ¿Quieres hacer publicidad de algo? Para las personas que lo ven No sé, le tienes que traer A los ornándoles y a las abejas Bueno, vamos a despedir A cuidarse Pues ya estamos Con el darco aquí Aquí atrás A ver, que no nuestro ¿Hemos subido por este lado? Sí Pues nada Tiene que ser aquí A la izquierda, ¿no? Sí Mira qué rotondita Madre mía ¿Y esto que era un convento? Esto era un convento Para ahí entrar Sí, voy a aparcar aquí mismo Bueno, vamos para afuera Al darco lo dejamos aquí dentro Bueno, 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 bueno Y todo esto está restaurado Esto es un vivienda Ah, esto es vivienda Y esto es el convento Claro, pero esto era la iglesia O sea, si te fijas Pues aquí creo que estaba la parte de... Me flipan las ventanas, ¿eh? Sí Muchísimas, mazo anchas Como un castillo Bueno, bueno, bueno Se prendió fuego y... ¡Madre mía, tú! Esto lo quiero tener yo Algún día en mi casa, ¿no? Como un patio dentro de... Me flipa este rollo O sea, me flipa Esto es una vivienda Todo es vivienda Ya ves, tú Es que mira esto Me flipa el rollito Bueno, las coluponas Siempre me han flipado Pero me flipa el rollito Mira esto, tío Si es que es una foto en sí misma Ahí Está restaurado todo, claro Por partes La madera, mira Eso sí, eso no Eso sí, eso no Eso sí, eso no Eso sí, eso no Como es de gente particular Pues hay gente que pasa De gastarse Pasta Hostia Te montas aquí El pueblo La comunidad Es que es bonito Todo está intercomunicado De un lado a otro Claro, aquí sí que hay gente viviendo Mira el gato este Joder Estaba pegado ahí Contra el suelo En plan de Si me pego mucho al suelo No me van a ver Míralo ¿Qué pasa? Está un poco Escuchemirrizao ¿No? O está viejete Es un burro joven Es un burro joven Está ahí como todo chupado ¿Qué pasa? El burro sí que muerde El cabrón, seguro Muerden mal los caballos Mírale Qué salado Bastante bonito Estaba pegado un poco mal Si estaba cortado así También se habla de la De que es como más noble un caballo ¿No? A la vista A la vista Es estéticamente Estéticamente sí Basta señor ¿Veis? Pero que está como muy chupadillo Mira cómo se rasca el cabrón ¿Y por qué les cortan el pelo ahora? Y no en... Ah, en verano Coño, si me parece que está recién cortado aquí Mira Está esto apretado Ahí te lo cambio un poco Para que no te apretes siempre en el mismo sitio Hasta luego Mira qué animal más bonito hay ahí en el coche Ya venimos de ver a Noelia La verdad que una alegría Los cerdos Los pavos Y todo es una alegría ver animales así ¿Sabes? Que... O sea, se crían para comer Pero se cría con respeto al animal Y estando bien ¿Sabes? Por ejemplo, los pavos que tenía ahí Los tiene de puta madre Bien alimentados Con libertad Nosotros no sabíamos Si nos íbamos a llevar Uno, dos o tres o cuantos Al final llevamos uno ahí A su nueva casa Y la verdad que también Tener una vida cojonuda ¿Sabes? Los pavos pasan de estar En naves de... Yo qué sé Que a lo mejor hay Treinta mil pavos Metidos en jaulas Hacinaos Hacinaos Un pavo que está en libertad Que come Un piezo Un cereal Tiene que ser Comer hierba Que es que se comen hasta la hierba Que hay por ahí suelta Claro Pero que no es lo mismo eso Que comer un pienso De baja calidad Que estar comiendo algo No sé Bueno, es que se les ve A los animales Los animales llegan Fatal Super escuchimirrizados Y los ves ahora Los pavos Y están de puta madre Así que... Nada Bueno, vamos a ir a dejar Al pavito Y a su nuevo hogar Bueno, vamos a sacar Al pavito Vamos allá El pavo está haciendo sonidos De poca amistad Cuando se acerca al perro Vamos a soltarle ahí En el gallinero Con unas gallinas Mira cómo le interesa Mira cómo le interesa Ahí, pues eso Con unas gallinas Están a gusto Dargo, fuera Quédate ahí Quédate ahí ¡Pavito! Vamos allá A ver, que no se escapen tú Hay un chico nuevo en la ciudad A ver qué tal sociabiliza ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Parece que está cojillo Sí Bueno, vamos a dejarle aquí relajado Que sociabilice Y se integre con las otras Gallináfeas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí en la oscuridad Y el pavo aquí sigue Un poco en shock Pero bueno, vamos a dejarle aquí Que esté relajado Todo lo que pueda No se ve No se ve porque está aquí la verja Pero el pavito Ya está comiendo Así que Dentro de lo malo No puedo estar tan estresado Se está comiendo el maíz, ¿no? Maíz Como gozan Venimos de dejar al pavo Y mira al largo Te hemos dejado aquí todo el campo Para disfrutar Y aquí te quedas Encima de la caquita del pavo ¡Ay, qué majo! Está como encima Bueno, nada Venga, vamos para allá Vamos ahí Bueno, pues nada Uy, los parabrisas Aquí se acaba el vídeo El pavo está bien Contento Esperemos que aguante guay Por lo menos hasta que engorde Y nada más Nada más que contar Los cerditos y todo guay Un vídeo bastante Animalado Hashtag animalado Nada Seguirán más vídeos Con más cositas Y esas cosas Un saludo Cosas y cosas A cuidarse ¡Suscríbete!